De América del Sur, donde pinta un cielo azul Con la calidez que hay en su gente, su cultura, sus anhelos, aire puro sin igual Unen los paisajes que se llaman, el silencio celestial y la paz es incalantada Una tierra de dulces aromas, rodeada de la magia, que nos da lo natural Esta historia te llama, esta tierra te encanta, un lugar para encontrarse con el cielo Unos paisajes, sabores tradiciones, simplemente no olvidarás Una belleza natural, esta siempre le hago la pasiva Una para vos, un paraguay solo para vos Un paraíso donde vayas, sentirás que estás en casa, caldes encontrarás Viste en Paraguay de algo bien, también diseñando bien, aromado con gasmín Un de los paisajes que se llaman, el silencio se destaca y la paz es incalantada Una tierra de dulces aromas, de leche para el cocido, la caña y el té Esta melodía te llama, esta tierra te encanta, un lugar para encontrarse con el cielo Unos paisajes, sabores tradiciones, simplemente inolvidables Unos paisajes, sabores tradiciones, simplemente inolvidables